Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Y en las últimas noticias tecnológicas, Twitter presenta los Super Flower, suscripciones por pago para acceder a contenido exclusivo. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. Como ya se había comentado la incorporación de servicios de suscripción y otras funciones pagas en la red social Twitter, en un evento de analistas celebrado este pasado jueves, la red social Twitter presentó los Super Followers, suscripciones por pago que permiten a los usuarios acceder a contenido exclusivo. El servicio en el que la compañía lleva trabajando desde hace tiempo ofrece a los creadores la oportunidad de monetizar directamente a su público en la red social, compitiendo así con otras plataformas como Patreon y OnlyFans. Las suscripciones de Super Follower costarán alrededor de 5 dólares al mes, aunque ofrecerán a los usuarios las cancelaciones en cualquier momento. Mientras que Google anuncia que no usará el historial de búsquedas para vender información personalizada. El gigante de Internet se comprometió este miércoles a no reemplazar las cookies de terceros que siguen a los usuarios por las páginas web, mecanismo utilizado para ofrecer publicidad personalizada y una vez las eliminen de su navegador dentro de un año. La firma del buscador más usado del mundo ya adelantó a principios del 2020 la intención de eliminar las controvertidas cookies, pero el anuncio de este miércoles añade que una vez esto ocurra, la empresa no la sustituirá por otra tecnología similar, algo en lo que se había especulado. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Jennifer Peña, muchas gracias. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, asegura que más del 90% de la población dominicana se vacunará contra el COVID-19, contrario a como proyectaban algunas firmas encuestadoras, que el 40% de la población no pretendía aplicar el biológico. La opinión fue ofrecida luego de externar su gratitud al presidente de la República, Luis Abinaber, por disponer la pensión de más de 1,200 médicos con el 100% de su salario. Jonathan González está en directo desde el Colegio Médico Dominicano con esta importante y alegre noticia. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, prevé que un 90% de la población dominicana se vacune contra el COVID-19, esto a raíz de que los vacunados hasta el momento no han presentado reacciones adversas. El que se vacuna prácticamente no se complica, sale totalmente asintomático, ni siquiera fiebre le está dando la inmensa mayoría, ni siquiera malestar. Los dominicanos se van a estimular ese 40% y el Colegio Médico vaticina desde hoy que más del 90% de los dominicanos se van a vacunar para evitar el COVID-19. Waldo Ariel Suero consideró que se ha logrado desmontar la campaña que buscaba intimidar a la población a los fines de que no se vacune contra el coronavirus, asimismo dio el visto bueno a la manera en que se está desarrollando el Plan Nacional de Vacunación y dijo no oponerse a que se vacunen a los inmigrantes haitianos que residen en el país de manera ilegal. Nosotros no podemos negarle la salud a ningún extranjero, es como una mujer que va a dar a luz, claro que hay que tomar medidas, pero esa medida hay que tomar en control con el indocumentado, hay que tomar medidas con el indocumentado, pero una vez está aquí, ya el Colegio Médico no puede negarle la salud a nadie, a ningún extranjero. El representante del Colegio Médico se refirió al tema luego de que la Junta Directiva del Gremio expresó su gratitud al Presidente de la República, Luis Abinader, por pensionar mediante el Decreto 127-21 a 1.257 médicos con el 100% de su salario, más incentivos y unificación de sus empleos. Estos primeros pensionados bajo el régimen de la Ley 4.14-98 contarán con pensiones que oscilan entre los 50.000 y los 183.000 pesos mensuales. Gracias a Jonathan González, la verdad es que... Pero está alegre, Waldo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Tiene una actitud diferente, ¿eh? ¿Eh? Mira, hay gente que está mencionada con 150.000 pesos. Bueno, pero es una gran noticia porque la verdad es que era una desconsideración que un médico que oferta, que da un servicio tan importante, el más importante, que es mantener tu salud y darte vida. Entonces, y además, y que además, para hacerse médico hay que bajarse a estudiar. Y más ahora que se exige una especialidad. O sea, después que tú duras cinco o seis años estudiando uno de los pensus más difíciles que hay, los pensus. Luego tienes que hacerle un año, dos años al gobierno gratis. Y luego tienes que hacer una especialidad. Y mantenerte actualizado en torno a tu especialidad. Entonces, que te paguen un salario de miseria como general, como históricamente se le ha pagado a los médicos. Y que además, te pensionen con el 30, el 40% de tu salario. La verdad que eso era una obscenidad. Así que yo felicito a el presidente Luis Abinader y de manera muy particular a Waldo Oriensuero que se fajó. Que se ha fajado. Uno se incomoda con frecuencia con Waldo porque hay veces que te hace unas tuercas. Bota la tercera. Sí. Se le va una tuerca, ¿verdad? Pero no cabe duda de que es y por eso es que siempre gana. Porque es un rebusero. Y siempre se realige. Sí, pero es un rebusero a favor de los médicos. Claro, claro. Y por eso los médicos lo apoyan. Así que yo felicito a Waldo Oriensuero por ese gran triunfo para la salud, para el médico dominicano. Felicito al presidente de la República por ostemperar y por hacer valer la ley. Porque hay una ley que desde el 1998 establecía que a los médicos y a las enfermeras y a los profesores había que pensionarlo con su salario completo y no se cumplía. Por fin se está respetando la ley y la institucionalidad. Pero de manera muy particular porque el colegio médico está ayudando con el proceso de vacunación y eso es sumamente importante para que todo vuelva a la normalidad y para que la economía se pueda restablecer y podamos volver a crecer como lo hacíamos hasta el 2019. De un 5, un 6, un 7% todos los años. Mira, pero esa felicitación que tú hiciste a los médicos lo hicieron temprano la gente del PPD, del Partido de los Bajos. ¿El PPD? Temprano saludaron. ¿Pero y por qué? Porque ellos no trabajan. ¿Eh? Porque un médico trabaja mucho. Por eso te digo, ellos dicen, lo del PPD, Partido de los Bajos Dominicanos, que los médicos en realidad son esclavos. Esclavos, así lo dicen ellos. Lo dejan ir a la casa. Y aún en la casa los pacientes lo llaman. Es decir que el médico, por eso yo le prohibí, lo digo públicamente a mi hija más chiquita que fuera estudiante de medicina porque los médicos lamentablemente son esclavos del pueblo, son esclavos de la gente. Fíjate que un médico, de que una persona te dice yo soy médico, tú no lo ves como una persona igual que tú, tú lo ves como una autoridad. ¿Por qué? Porque el médico, señores, es el único profesional. El que le dice a una mujer, encuérrese ahí. Te dice a ti, encuérrate ahí. Tú tienes que obedecer porque es como si fuese un padre para uno. Todos los médicos. Y después que tú tienes 40 se pone una fundita, con una grasita y tú tienes que aceptarlo. Todo lo que hace un médico no lo aplaude. Entonces felicidades. Porque tú sabes que es para el bien de tu salud. Claro, felicidades a todos los médicos. Felicidades al presidente Luis Abinader. Felicidades a Aldo. A todo el mundo felicidades porque de verdad, tú dijiste que los médicos están ayudando en la vacunación. Son ellos los que están vacunando. Ellos están ayudando. Y realmente los grandes héroes en todo este proceso. Del mundo. Han sido los médicos y las enfermeras. Así que muchas gracias. Porque las enfermeras no se pueden quedar. Todo el que tiene que ver con algo. Hasta el personal administrativo de lo que tiene que ver con la medicina. Bueno, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Que pasen un buen fin de semana. Y nos encontramos de vuelta el lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video